Festivales, exposiciones y celebraciones por las cuales se conoce a Michoacán en el mundo como la Noche de Muertos, se espera ayuden a romper el récord de 9 millones de visitantes en la entidad, considerada la mejor cifra en cuestión de turismo obtenida desde el 2007. Para la Noche de Muertos en la región lacustre ya todas las habitaciones están reservadas y se espera sea una temporada buena económicamente para la entidad. Es muy difícil conseguir habitaciones tanto en Morelia como en Pátzcuaro, en Santa Clara del Cobre. La verdad es que desde el mes de febrero empezaron ya a reservar tanto los operadores nacionales como internacionales como los que vienen de forma individual. Será una temporada muy buena, eso esperamos. En cuestión de cultura, la reapertura del Museo del Estado, después de más de 10 años de restauración, aportará más opciones de actividades para los pacientes, aseguró el secretario de Cultura, Claudio Méndez, quien también indicó que de la federación recibirán 5 millones de pesos para realizar 16 proyectos. A ver, concurrencia estatal, a mí me gustaría destacar tres, que es la habilitación del auditorio del Centro Cultural Clavijero, queremos que sea la sala de arte del Centro Occidente del país, vamos a rescatar también el Hospital de Nurío y por último vamos a rescatar el retablo de Santa María Huera Mangaro, es un templo del siglo XVI. Más de 11.500 millones de pesos es la derrame económica más alta que se tiene en Michoacán, producida por la actividad turística, la cual se busca superar al cierre del 2019 según las autoridades estatales. Con imágenes de Ricardo Zarcozo, Chile Nueva Cruz, Noti Video.